Música Amigos, punto final. Vamos a entrar a nuestro último bloque de este programa. Y aquí yo pienso que hay dos cosas fundamentales. Uno, se ha hablado de una organización de carácter civil, de carácter social, que sea la que supervise la estructura de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad, con la ciudad de Oaxaca y todos sus pueblos. Entonces, eso no solamente quedaría reducido a esto. Y por otro lado, un plan rector. Sí, señor. Esto implica muchas cosas, por supuesto. Tendríamos que hablar de que, para comenzar, implicaría el que los funcionarios públicos tuvieran una conciencia muy clara de lo que va a acontecer. ¿Cuál es el detonador? Es decir, tenemos un bloque lleno de dinamita con un detonador. Esta dinamita puede ser para construir o para destruir. Y entonces tenemos una cosa que se llama patrimonio cultural de la humanidad. démosle un uso de construcción o de destrucción absoluta. Completamente. ¿Tú qué harías, Rafael? ¿Cuál sería tu propuesta? Tú que fuiste, digamos, el creador, el desarrollador de todo este gran proyecto. Correcto, maestro. Gracias por su amable indicación. Lo primero que haría, maestro, es constituir el Consejo Ciudadano de Protección y Conservación del Patrimonio del Estado, no nada más de la ciudad de Oaxaca, para que rescatemos esa fuerza viva, esa fuerza inteligente de los oaxaqueños en todos los niveles y sectores. Que ellos, como usted dijo hace un momento, sean los supervisores, pero más que supervisores, sean los creadores de las propuestas de conservación. Y de ahí mandarla a planes y programas de la Federación de Estado y Municipios para que se lleguen con recursos. En esto, indiscutiblemente, tendrías que ubicar una fuerza importantísima. Desde luego, señor. La universidad. Es el punto medular de todo este asunto. Jalar a nuestra querida alma mater, que es nuestra universidad, la UAPJO, y sacar de ella ya el aspecto académico, pero la sociedad, que se involucre con la sociedad. Que la UAPJO, con la sociedad oaxaqueña, participen, intervengan en la protección y conservación del patrimonio cultural. ¿Qué lo comentó? No sé cómo lo ve. Porque yo creo que nunca... A ver, en alguna rehabilitación o modificación que hayan hecho, ¿he han consultado a la universidad? Nunca, jamás. ¿A la Escuela de Arquitectura? No, señor. Bueno, yo creo que ahí están los expertos, ¿no? Ahí está, ahí estamos. Como dices, pues yo estoy... Bueno, tú fuiste el creador de esto y jamás te han preguntado nada. Nada. Pero haga cuenta que ni siquiera voltean para saber qué cosa quiere decir Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y valga el comentar que voy a hacer. En el Salón de Cabildo del municipio, dice Oaxaca Juárez, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pregúntele a los que están ahorita si saben qué es eso. A los que estuvieron hace cinco años o diez años. Nada más lo hacen de pose. Lo hacen de decir somos patrimonio, pero ni aportan ni dan nada. ¿Cómo participaría la universidad dentro de esta estructura? Con el carácter de asesor, ¿sí? El carácter académico intelectual formando un consejo, un comité, ¿sí? Que sería el que trabajaría con el Consejo Ciudadano, ¿sí? Porque pues tenemos sociólogos, arquitectos, abogados, administradores. Es una gama de profesionistas. Pero además vamos a solicitar la participación de especialistas en protección y conservación mundial de la UNESCO. Y haríamos un cuerpo multidisciplinario. La UNESCO, la Universidad de la Sociedad Oaxaqueña. ¿Sí? Y yo creo de esa manera, maestro, que sí sacamos adelante ese plan maestro que nos dice usted o plan rector. Y bajo esos términos, yo creo que la ciudadanía lo haría suyo porque va a participar en él y ellos mismos lo van a defender. Uno de los graves problemas que siempre han tenido los centros históricos, yo lo viví, pasó. Es decir, es que tú te preocupas por conservar, digamos, tu casa. Sí, 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 correcto. ¿No? Le estableces todos los lineamientos, ¿no? Aceptas todo lo que te pone el centro histórico, antropología, etcétera. Sí. Y tú te marcas sobre eso. Y sin embargo ves que en la noche, de repente, aparece una puerta destrozada por otro lado y ya abren una. O ya están demoliendo, ¿no? O ya demolieron. Sí, sí, sí. Y entonces, por un lado, unos sacrifican y meten inversión sobre eso y otros destruyen. Sí, señor. ¿No? Y no pasa nada. Tú lo ves, por ejemplo, en San Felipe, en este bellísimo coeducto. Sí. ¿No? Donde por... Despedazado. Lo rompen, ¿verdad? Porque de repente se hacen un desarrollo y nadie dice nada. Y la Procuraduría General de la República no actúa. El gobierno de la capital tampoco actúa. Los ciudadanos no sabemos a dónde nos podemos quejar. Sí. No podemos poner nuestras quejas y no sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede. Claro. Y lo que sí se puede y no se puede, nadie lo sabe. Porque tú dices, yo quiero pintar mi casa, dices, bueno, tú tienes que ir a pedir un permiso. Y del permiso, lo primero que sale por ahí algún arquitecto de esos raros, te dice, es que tiene usted que te escoger dentro de la gama de colores. Y dice, ¿eso qué es? Yo lo quiero pintar de tal color porque es el que se me pega mi chingada gana. No tengo por qué ponerlo dentro de una gama de colores que se le ocurrió a un señor. Claro. ¿Sí? Claro. Y entonces, ¿qué está pasando? Eso. ¿Sí? Un autoritarismo, un anarquía, un... Entonces, el saber qué se puede y qué no se puede, nos lo va a determinar nuestro plan rector. No hay vuelta de hoja, maestro. Ya lo han hecho en otros países, ¿eh? En Quito, en Sudamérica. Ha ido, conozco el de Quito, que lo hizo José María Balcázar hace como 30 años. Y ahí se diseña, a 30, 50 años, qué se debe de hacer. Ahorita lo están haciendo en Bordeaux, Francia. Vino hace dos años la directora de ese proyecto a dar una conferencia a la universidad. Tengo grabado ese programa, el día que quiera se lo presenta a usted o a las gentes que deseen. Y no tiene comparación, no tiene igual. ¿Con qué cariño, con qué visión, con qué espíritu de conservación están haciendo ahorita, eh? No que lo hicieron hace dos años. Está en proceso ese plan de conservación. Rafael, acabas de decir una palabra clave. ¿Cuál, maestro? ¿Con qué espíritu, con qué cariño? Exacto, maestro. Entonces, ¿qué necesitamos? Cariño y espíritu. Sí, señor. De los oaxaqueños bien nacidos, de los que queremos a Oaxaca, los que amamos y queremos a Oaxaca, todos los días, no nada más un día a la semana, todos los días. Usted dijo hace un rato, camina por el centro. Llevé hace tres días a un amigo periodista, Mario Medina, caminamos una cuadra, dicen, no puede ser tanta destrucción del centro histórico. Yo no lo había visto, que empiece a tomar fotos. Las va a sacar, ¿sí? Y si el día que quieran, vamos, lo caminamos. Las banquetas destrozadas, las fachadas pintarrajeadas y grafiteadas. Ahora, con estas cosas de los espectaculares, toda la gente pone espectaculares, de todos colores, sabores, como usted decía, que ¿por qué le imponen esos colores en el municipio? Bueno, pues ahí están, pendones, pendoncitos, pendonzotes. Acaba de quemar ayer el magisterio, dos pendonzotes espectaculares que tenía en el municipio, promocionando la guelaguetza. En lo personal dije, qué bueno que los quemaron, porque era un espanto, era una grosería, una ofensa a esa fachada que tenemos en el palacio municipal. Y lo ponen los del municipio, ¿dónde está la leyenda patrimonial cultural de la humanidad? Y lo tapan y lo cubren con esos espectaculares horrorosos, ¿sí? Si caminan ustedes por el centro de la ciudad y observan, hay en mi calle, donde está junto a la Facultad de Arquitectura, dos, tres negocios que abrieron los ventanales, los cortaron, pero la entrada está como a un metro de la banqueta. Ustedes se imaginan que fueron a hacer unas escaleritas metálicas para que la gente suba y entre por ahí, en vez de entrar por el portón de la casona, ¿sí? Se llama la casa de la tía, que está pegadito a cinco de mayo. Tres negocios tienen escaleritas para subir. Y ahí ven ustedes a la gente, mayor y joven, trepándose con dificultad y bajándose peor, ¿sí? Así está la calle, ¿sí? Este, una casa en frente, este, destruyéndose sola. Ramas en toda esa famosa planta, este, San Pablo, invadidas las cornizas y las techumbres. El edificio donde estaba antes Sears, grafiteado. ¿Quién se subió a un segundo nivel a grafitearlo? ¿Sí? Échale. Rafael, yo creo que aquí la única conclusión es que somos responsables todos de esta destrucción. Sí, señor. Lo hemos permitido. Tuvimos y tenemos todavía la gran oportunidad de tener allí un certificado de patrimonio cultural de la humanidad como una ciudad importante, pero dependerá de nosotros, de cada uno de nosotros. De usted, de mí, de él, de Rafael, de todos. De todos nosotros que tengamos cariño, que pensemos realmente en nuestro presente, pero para darle un valor a nuestro futuro. El pasado, ahí está. Son testimonios que nadie podrá negar. Ahí están. Ahí está Montalbán. Ahí está Mitla. Ahí está Santo Domingo. Ahí están todos estos hermosísimos lugares por donde usted pueda recrearse. Pero también usted tiene la obligación de cuidarlos. Les agradezco mucho su atención a este subprograma Punto Final. Es un programa para reflexión. Gracias, Rafael. Gracias, Rafael. Los dos Rafaeles, gente genial. Está usted. Gracias. 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 Gracias.